El suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y lo imaginan, en tiempos de la industria del Sanitre, verán a la mujer y al joven mustia, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba sus carencias, algunas calaminas por paredes y por recho los sacos de la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba a morir. La culpa del obrero muchas veces era el dolor al vivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia, la ley del patrón rico, el rey sagrado. También verán el pago que les daban, dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, ya que ya era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen mal partes, no había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha, había ido bajando por el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol, el desierto grande, y la sangre nos quemaba, el río en las soledades, la manchada y noche en el ala. Cuantos días hay que ver lo que se pone en la casa, es que se me cansa la manchada. ¡Suscríbete! 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 y Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias.